¿Te gustaría conocer las monedas más valiosas de México, acuñadas en el siglo XX? En este video te voy a mostrar el top 12 de monedas con años clave y precios actuales, según el libro oficial Coin & Prices. Saludos y bienvenidos a Numismática Digital. En esta ocasión vamos a hablar de las monedas más valiosas que comprende el periodo Estados Unidos, según Coin & Prices. El periodo anterior a este se le llamó Segunda República Mexicana, en donde el reverso es diferente, con la leyenda República Mexicana. En pantalla te muestro un ejemplo. El periodo del que vamos a hablar comienza en el año 1905 y termina con el periodo de la reforma en 1992. Comenzamos. Número 1. 2 centavos de 1905. Dependiendo del estado de conservación de la moneda, el libro nos da 5 precios, desde Fine hasta MS63. Este último hace referencia a una moneda sin circular y con su brillo natural. Esta moneda tiene un valor de entre 150 y 1.350 dólares. Otro año clave muy valioso sería el del año 1935, llegando a valer 275 dólares. Número 2. 5 centavos de 1907. Esta pequeña moneda tiene un valor desde 2 dólares hasta 450 dólares. También las monedas de 1911 a 1914 tienen un valor bastante alto. Te comparto una imagen en pantalla. Número 3. Cinco centavos de 1919. A diferencia del anterior, este es un poco más grande, con un valor desde 100 dólares en buenas condiciones hasta 900 dólares en certificación MS60. Es decir, muy bueno, pero no necesariamente sin circular. Esta moneda, igual que la anterior, tiene algunas variantes. Te comparto una imagen del libro para que puedas checar detenidamente la pieza que tú tienes. Número 4. Cinco centavos de 1954. En este año se acuñaron muy pocas de esta linda moneda de José Fortís de Domínguez. Es por eso que su valor ha ido en incremento. Desde los 10 dólares hasta los 376 dólares. Y te podría mencionar que otro año clave sería 1955, costando alrededor de 10 dólares. Estas tienen un pequeño error de un punto situado cerca de la nuca del efigie. Y en el anverso, otro punto entre la cara de la serpiente y el águila. Lo que la hace aún más cara, pero solo la del año 1954. Como vemos en pantalla. Número 5. 10 centavos 1912. Esta pequeña moneda de plata con el gorro frigio tiene un valor de los 3 dólares hasta los 175 dólares. Con una linda variante en el número 2 de la fecha. En pantalla te muestro una imagen. Esta pieza es muy buscada por los coleccionistas. Ya que todos los años de su acuñación son valiosas. Número 6. Esta linda moneda de 10 centavos que se acuñó del año 1919 al 1921. Y también posteriormente en el año 1935. Son muy valiosas y buscadas. La más cara es la del año 1921. Con un precio desde 35 dólares. Y puede llegar hasta 800 dólares en condiciones MS63. Número 7. 10 centavos de 1925 y 1926. Esta pequeña moneda de plata con el gorro frigio tiene un precio desde 30 dólares hasta 175 dólares. Cabe destacar que todas las monedas con el gorro frigio son muy buscadas. De esta pieza en particular todos los años son valiosos. Destacando la del año 1926. Costando de 2 a 90 dólares. Número 8. 20 centavos de 1919. Esta hermosa moneda por ser el primer año de su circulación. Tiene un valor de 10 dólares a 275 dólares. Esta moneda del año 1907. Incluye una variante en la fecha que gira alrededor del número 7. Su precio es desde 5 hasta 125 dólares. Los años más valiosos son desde 1905 hasta 1927. Es por esto que es muy coleccionable. Número 9. 20 centavos del año 1920. Esta moneda es muy diferente a la anterior. Pero de igual denominación. Su valor es de 12 a 775 dólares. El otro año clave sería 1935 con un valor de 2 a 145 dólares. Solo se acuñó estos dos años. Lo que la hace una pieza muy especial. Número 10. 50 centavos de 1908. Esta moneda es de plata. Y como podemos observar cuenta con el gorro frigio. Su precio por el poco tiraje que tuvo es de 25 dólares. Llegando a costar hasta 675 dólares en condiciones MS63. El siguiente año clave sería el de 1913 con un valor de 15 a 300 dólares. Te comparto la imagen del libro. Ya que otros años de esta misma pieza alcanzan precios elevados. Número 11. Un peso 1914. También conocida como el peso caballito. Esta moneda es una de las más buscadas por todos. Como podrás apreciar en la imagen. Es muy agradable a la vista por la estampa ecuestre. Solo se acuñó desde 1910 a 1914. Pero la que te muestro en pantalla es la más valiosa. Con un precio de 120 a 4 mil dólares. En condiciones MS63. Un valor muy diferente a los precios de las demás. Pero de igual manera muy valiosa. Número 12. Un peso de 1918. Esta hermosa moneda con el gorro frigio. Se acuñó desde el año 1918 hasta 1945. Pero los años 1918 y 1919. Pueden alcanzar el precio que va desde 20 dólares hasta 2 mil dólares. Otros años clave son 1920 y 21. Con un valor de 15 a 300 dólares. Y por último. Número 13. Este puesto lo ocupan varias monedas de los años 80. Analizando el libro me di cuenta de que todas estas monedas cuentan con la misma variante. Unas monedas proof con acabado espejo. Llegando a costar cientos de dólares. Te comparto el video en donde con un proceso sencillo de limpieza. Las monedas adquieren un brillo espectacular. De esta manera trabajan algunos estafadores. Ojo. Cuidado allí. Hoy podemos decir que el único libro oficial es North American Coin and Prices. Con ediciones actualizadas. Año con año. Catalogando las monedas. De Canadá, Estados Unidos y México. En donde nos da la información detallada de cada una de las piezas acuñadas. Algunas personas usan otros libros. Incluso he visto algunas que usan un catálogo en donde se muestra la palabra nueve citas. Estas no son oficiales. Empezaré con la menor denominación. Cabe destacar que gracias a este listado, por fin sabrás por qué se dice que algunas monedas de los ochentas son muy valiosas. Tanto así que como te podrás dar cuenta, en sitios de comercio electrónico exageran sus precios. Diciendo que algunas piezas llegan a costar cientos de dólares. Esto es mentira. Solo tratan de confundir a los coleccionistas. Presta mucha atención. Estas son las monedas marcadas por el libro con acabado espejo, proof, como observamos a continuación. 1. 20 centavos de 1983 con la efigie de Francisco I. Madero, 45 dólares. Otro año clave sería 1979. 2. 20 centavos de 1983 con un monolito de la cultura almeca, 185 dólares. 3. 50 centavos de 1983 con la efigie de un personaje maya en Palenque, 195 dólares. 4. Un peso de 1987 con José María Morelos, 1000 dólares. 5. 5 pesos de 1983 de Quetzalcóatl, 1200 dólares. Otro año clave sería 1982. 6. 10 pesos de 1983 de Hidalgo, 1800 dólares. Otro año clave de esta moneda, heptagonal, sería 1985. 7. 10 pesos de 1990 con Hidalgo, 550 dólares. 8. 20 pesos de 1990 con Allende, 600 dólares. Otro año clave sería 1986. 9. 50 pesos de 1984 con la Coyosauqui, 750 dólares. Sin más por el momento me despido. Agradezco tu tiempo y no olvides dejar tu like. Y suscribirte al canal para que estés alerta de más contenidos numismáticos de México y el mundo. Hasta el próximo video.